Bueno Yo creo Yo creo que si se aplicó el parche Creo que si se aplicó el parche Y solo lo estaba verificando Para darle una segunda pasada Pero, vamos 2.1 Phantom Liberty ¿Qué es eso? Cambios en el parche 2.1 Pasa más tiempo con las personas que amas La soledad en Night City es cosa del pasado para ti Ahora puedes invitar a tus churis A tus apartamentos Y relajarte en buena compañía Tras una larga jornada de trabajo Explore en Night City De una manera totalmente Atención pasajeros del metro de Night City Abre sus puertas Ah, ok Esto ya estaba desde hace tiempo, creo Esto no es nuevo, simplemente no lo leí y ya Vamos a continuar Voy, voy Bueno, hice unos cambios Hace rato Entré, pero Estuve Estuve Teniendo problemas con el parche del juego Porque eran 3 GB de actualización Duró un chingo de tiempo queriéndose actualizar Al fin lo hizo Pero ahorita al último Quería verificar Los archivos del juego Dije, mira Ya Te aplicaste el parche Todo bien Verificas Verificas otro día Otro día, mira Mañana Un dominguito No sé Pero otro día Ya quiero jugar Quiero ir con un morrita No tengo amor acá Voy a tener amor aquí de perdida Voy a hacer cochinazo Cállate Yorinobu Hijo de puta Ahorita te voy a matar Ah, quería comentar Hice unos cambiecitos Creo que va a ir bien No sé todavía Tendría que probarlo un rato Pues Pero Le activé todo Del RTX Lo único que sacrifiqué Pues fue Le sacrifiqué Un poco de resolución Básicamente O sea que Yo creo que Aquí en rendimiento Lo estoy viendo A 1080 Yo Creo yo Que lo estoy viendo A 1080 O Tal vez Tal vez Un poquito Inferior Quién sabe Pero yo lo tengo En Normal O sea Todo esto está en 2K Pero con la super resolución Pues eso te lo baja Según Según en realidad Lo estás Lo estás reescalando De 720 Entonces A lo mejor En rendimiento Estoy como A un 1080 O algo así Pero para mí Se ve bien O sea Yo no me No me quejo De hecho Hasta se me hace mejor Que se vea Que se vea De calidad Este pedo ¿Sabes? O sea Que se vea Más chido Pues Más cinemático Iba a ser yo Ayer Algo aquí De que quería Pelear con estos Güeyes Para ver si me daban Habilidades O algo así A ver ¿Qué es lo que vendes? ¿No te subes al ring? ¿No te subes al ring? Ya no Tengo el cráneo Bastante casado Y mis reflejos Ya no son lo que eran Nada que no se pueda arreglar Te instalas un Kerensikov Y fuera Prefiero invertir Mis edis en otra cosa Ya es hora De relajarse un poco Este vato lo entiende Este vato lo entiende No como mi morra Que hoy fue Y se compró Un iPhone 15 Pro Y se endeudó Güey ¿Cómo peleo aquí? Güey Creo que no puedo Pelearme aquí Creo que tengo que ir Al huevo acá O ataco O yo que sé En el Embers A ver Vamos a hacer esa misión A ver Esta mierda Tarda mucho A veces tarda mucho A veces tarda poco Tiene la mierda Tío Estaba probando Y va como a 100 FPS Arriba Va arriba de 90 normalmente Entonces Me vale Me va bien O sea Yo con que vaya Arriba de 60 Todo bien El pedo es que hay Esos micro lagazos Esos micro lagazitos Que no me gustan mucho Voy a estar viendo Cómo va Como vaya pasando la partida Voy a estar viendo Cómo van Esos Esos tirones Y Si me obliga A volver A desactivar Los RTX Pues no sé Hay que desactivar Pero vaya El día de Si no se ve Si no se ve chido Todo eso De los reflejos Se ve chido ¿Qué pasará Con esa led Si usted Está bien No se ve No se ve tan mal Ok pues Mira wey Estos son policías Agarrar No lo voy a agarrar Wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es hija De tu puta madre? Mira Pericaso de ano De policía Juga Moto Ahí voy Puse música Sin querer V Moto Tú vas a ser padre Wey ¿Por qué ando En pelotas? Ey wey Ey Quería darte las gracias Otra vez Ya sabes Para ayudarme Con el clouds No quiero Ni pensar Lo que podría haber pasado Si no hubieras estado ahí Como sea Creo que tengo algo Que nos podría ayudar Todavía no te puedo dar Detalles Pero te llamaré En un par de días Ay Que tengas un día fabuloso Esta también me Me atrae Wey Me atrae un poquito Panam Palmer ¿Tienes tiempo? Eh Panam Te echo Te echo de menos Me sacas un huequín A ver No Espérate wey Cálmate Cálmate loco Ey No, 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 no Ay puta madre Tengo que ver a huevo No tengo mi ropa puesta Loco Ah mira Esto se lo robé A los Me gusta más Mi Mi visor rojo Wey Pero el verde El verde es igual Pero me gusta más el rojo La chida está madre A lo mejor Con otro outfit Lo Lo usamos Casco de Netrunner Oxidado What ¿Quién tenía eso? Y eso Eso no le queda bien a mi ¿Cómo lo quito? Quitar con este Torso Mira Una playera nueva No sé ni de dónde la saqué Yo creo que de la última misión Esa Ah mira, mira, mira 11 resistencia A daño de hackeo Me lo pongo ¿no? Me lo pongo Y de todos modos Me voy a poner esta chaqueta De acá encima Esa chaqueta está perra Porque tiene una referencia Ahí al Al de Witch Entonces Vamos así De hecho ya sí está vestido Perdón Vamos a ver Que quiere Hanako Hanako Ni siquiera me acuerdo De quién es La confundí Con Wakako No sé Porque Wakako Es la viejita Wakako Es la ruquita Ay, wey Ay, wey ¿Qué pasa si se descontrola? Mira, mira, mira Tranquilo A ver, a ver Para, para, para El hijo de tu perra Madre Donde te fuiste a quedar Loco Ey, ey, ey A ver Y este puto random Que, wey ¿Quién le dio Para empezar ¿Quién le dio Mi número, wey? No se puede pasarte En cualquier momento El club siempre está abierto Para ti Si necesitas un copazo Electric orgasm No tiene pérdida Ah, se portó bien el wey Parece que es camarada Me gustaría comprar un carro Este carro está bien perra Nada más que quisiera Un carro que no se vea Por la calle Un carro Único Mira, este Este lo recuerdo, wey De varios juegos, eh Es como una versión Moderna de él Creo que lo he visto En San Andrés No me toques A ver si hasta allá Vamos a ir por ella Ey, ey, ey Bugatti Veiron, wey Necesito un piloto Para carreras callejeras Vente a mi taller, ¿vale? Tengo que irme Piloto para acá Wey, este pinche Bugatti ¿Qué, wey? A la verga Que hiciera este carro Para mí Ey, ey No lo quiero chocar ¿Se verá así en realidad? ¿O qué es lo que tiene el carro? Porque Se ve un poquito raro Vale, adelante Ah, ok, ok No conversaciones Está morro Suena bien Suena bien Sí quiero jugar carreras Ahora resulta que Todos son una verga Y no tienen pérdida A sus lugares Vale, nos vemos, Claire Maneja súper bien Perdón Yo soy Yo soy un pendejo Pero no Está bien perro A ver si no lo pierdo ahorita Código cero Repito Código cero En esta zona Pero se ve raro Se ve como No sé si colchino O si es la pintura Se ve culero A lo mejor es el carro Es el carro Hanako Ah, Hanako es la hermana Voy a continuar con una historia Pesada Punto de no retorno Has llegado a un punto de no retorno Cuando entres a este En el restaurante No podrás volver A los curros secundarios No terminados Y a otras actividades Como encargos No puedo entrar A hacer esa misión Si dentro La cago Bueno Va a ser hora Va a ser hora De empezar a hacer Otras cosas Voy a ver rápido Si son los RTX Que me están cagando La experiencia visual A ver Tras a ver rayos Apagado Un ratito Mágicamente Ahora lo veo todo Un poco mejor Pero Me molesta un poco Eh P Diario A ver A Hanako No la puedo hacer Entonces Por el momento Entonces Voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir A ver A ver A ver Ve al Afterlife Rogue va por toda esta lista De dejar de ir Masher No, no Ahorita no Ahorita no Judy Haz tiempo hasta que Judy Te llame Claire En su taller Por el día Ahora vamos a ver La play de esta 220 240 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 Este carro Falta un poquito Más de freno A mi se me hace Que es lo de la generación Del fotograma Que me jode La experiencia visual Del RTX Quítate a la merga Loco Donde una nueva solda A rollo Que trague plomo chavales Que trague plomo chavales Que trague plomo chavales Simón Que fue eso Que fue eso Que fue eso Y este que Consciente Impulso Borraje ¿Este fue el que me salto ¿Este fue el que me salto ¿O qué? ¿O qué? No sé ¿Qué pasó? Aquí hay un muerto Bugueado Parece Te escucha de miedo Te escucha de miedo Así que voy a sacar Un escopeta Un escopeta Un escopeta Versación de no sé qué Tamara Cosby No sé qué Entonces pues Más de material Me quedé Eso va En la bañera Y se me va a sentir Me he cortado los dedos Creo que no siento nada Un drogadicto Ok, ya Digo, muerto Vamos a caer esto Parmas de mierda parece Llamato el pojo, haker ahí Me morí, se supone que el juego esté bien en base. En normal, creo. A ver, voy a intentar hacerlo con más control. Ese tiene un montón de vida. ¡Mita madre! Vamos a hacerlo un poquito con más de control. ¡Vierga, güey! No he apagado los datos. Lo he estado usando todo el puto diente. El teléfono. ¡Fuck! A ver, este ya está. Acá está el cadáver. Ahora sí el que me brincó. Carnage. No sé por qué tengo armas distintas. En mi posesión. Yo recuerdo que tenía esa. No tenía nada aquí. Doble cañón. Miren, está buena esa. Sanatara. Daño. Uy, esa está buena, cabrón. Por daño por segundo. La velocidad de ataque. Esta parece una Glock. Esta perra. Calidad, precio. Calidad. ¿Dónde está la pistola? La que parece Glock. ¿Por qué la puso hasta abajo? O sea, ataque. Mil veces mejor esa, entonces. Calidad. La escopeta esta. Doble cañón. Creo que así estoy bien. Perra esa escopeta, ¿eh? Ahorita estaba por aquí esta vieja, ¿eh? Alguien caminando por aquí, por atrás. Vamos. Zona hostil. Encender. Tomar los controles. ¡Gracias! ¡Gracias! Verga, verga, tranquila, tranquila, mija ¡Gracias! Verga, hackeo Ok Colapsó el sistema La maté sin querer, creo que no había la necesidad de matarla, pero... Cállate Cállate, hijo de puta A ver, vamos a checar ahora sí bien todo este pedo de aquí Unity Recoger cuerpo Ok Me deja... Uh, soltar Paralizar Conversación archivada A ver... Erfremormor Tengo una chica Ok, ok Ok, ok Güey, la quiso... La quiso ayudar a la perra esa de mierda Y lo mató, güey, al pobre compa, eh ¿Dónde están muertos? ¿Los arremangotos? Pues, básicamente Ya no puedo... Como que les quito todas las muchas cosas A ver... Que mal rollo... Examina la zona para recabar información No digas que es un bug... No hay futuro. Estos me salen con esto Pero, pero, ya O sea, ya lo Ya lo Ya lo investigué ¿Cómo me puede salir? ¿Qué? La T La T Para empalpar Tienes tiempo, Regina Jones Detección de cibercicópatas Esta es la que tengo, según, pero Detección de cibercicópatas No sé Voy a guardar Partida Y voy a volver a cargar la partida A ver si se Si se quita No sé Cargar partida Ahí A ver si ya muertos No sé Me aparece otra vez esa madre Porque suele pasar esa Y suele pasar mucho esa mierda Dios perdona pecados No excusas A ver Examina la zona Para recabar informas Recompensa Trescientos Trescientos Cuarenta Güey Qué asco De recompensa Esta Ok Tenía que leer eso A huevo Ok A ver Tamara Cosby Esa era la mala Y Tony Ludic Hey Tony Puedes mandarme algo más de material Por favor Ah ok Esta es la loca Y la drogadicta Muy bien Escribe a Regina Ok 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 Regina Eh Click La segunda mujer Que estaba buscando Su río desaparecido Estaba convencida De que lo habían secuestrado Que había hecho Ni por qué Tenía la esperanza De dar con su rastro Algún día en la red Pero los días pasaron Hacerse mal Y se acabó ahogando En el éter digital No pude salvar Lo poco que daba de ella Si no hubiera puesto Su sufrimiento Ella habría hecho Lo propio conmigo Pero no No me dejó No me dejó Dejarla viva ¿Eh? ¿Se murió? Es que Esa misión Esa misión Somos siniestro total Yo iba A las carreras Que soy Soy Taylor Swift Soy Taylor Swift Soy yo Taylor Swift Agarrando el carro Para ir aquí A tres metros Tengo que agarre El avión ¿Verdad? ¿Es esto? Casco de Netrunner Me voy A enfadar Y mucho ¿Esos qué son? Eh... Datos Reclutas Banda de la calle B6 A Banda de la calle A A A Banda de la calle Que te escondes ahí atrás, nene Estaban disparando aquí Yo supongo que son malos, tienen armas Hola Bueno, ¿de qué se trata? Necesito un piloto, creo que puedes Así que un piloto ¿Contigo de copiloto? No exactamente, en estas carreras hay pilotos y artilleros Habla como hombre ¿Tú vas en la corretta o eres el peligro al volante? Lo mío es afinar los motores Se me da un disparo, pero no soy piloto Ve ahí, güey Supongo que tú te manejas bien al volante Seré tu piloto Claro, seré tu piloto Vale, son cuatro carreras La primera en el... ¿Pero qué era como hombre, güey? Luego las badlands y santo y aguantan parte ¡Todo verga! Está bien ¿Cuándo empezamos? Hay una clasificación Hay que estar arriba para llegar a la final Tiene, güey, güey Ahí se ve, güey Se ve, güey Nos vemos en el distrito cero Te mandaré los detalles Donde oiga rugir a los monstruos hipertuneados Ahí será, pinche Nos vemos allí Botas de trabajo De invierno Pinches botas ¡Guy! Cartuchera de torso laboral Dos de velocidad De la recarga De objetos de salud ¡Ah, madre! Eso es ropa, ¿no? Voy vestido de la mierda Espera un día a tener noticias Vamos a hacer más misiones Vamos a hacer más misiones Eso ahí Ok, a ver M A ver Vamos a ver Curros, encargos Detección de silversicópata Viaje rápido Matasanos, vendedor, autofixer Punto de entrega También está bien Ah, no, punto de entrega no Para vender esos Bueno, sí, sí, está bien Ahí hay uno al lado Apartamento de alquiler Tus apartamentos Y tarot Tarot también lo debería de De hecho voy a vender basura Basura rápida Es otro bug, eh Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Básicamente todo lo que no Todo lo que no tengo equipado Pistola, pistola La que parece Es que está Es que está muy veloz, eh Es muy veloz Pero no No tan veloz Esta escopeta está buena, eh 180 Escopeta doble cañón 133 Pero esta Tiene un chingo De acá Perro, eh Voy a vender esta Esto Este también Cato madre Este pinche subfusil Está bien rápido, ¿no? De potencia 100% de daño O sea, 20 de la cabeza Es una mierda Ah, esta es la glock Mira, esta es la que me gustaba Esa no la voy a vender Por el momento Bueno, sí Porque es nivel 1 Mira, es una mierda La vendo Pues otra mierda Está curiosa esa pistola Pero pues Solo me voy a quedar con eso Cuchillo Mira, tengo un martillo Una katana Me voy a poner la katana ¿Qué es esto? Ocuset antiguo Cara Zoom de arma Ah, la verga Casi me acabo Ok, ok Tengo todo esto Estas cosas, ¿qué son? Sabotear arma Nivel 3 Hackeo rápido De control Ay, bueno Esto es uno de esos Voy a ponerme En la pistola Me voy a poner la katana Bueno, mejor me pongo acá Me pongo aquí Me pongo acá la katana Me pongo acá la De asalto Y aquí la escopeta Habilidad técnica Constitución Subido de adrenalina Temblor ¿Dónde está lo de las armas de potencia? Tengo 5 puntos de atributo Eso es algo bien Reflejos 30 de fuerza de mitigación En el aire Me pegan en el aire Tengo fuerza de mitigación Entiendo bien Listo y descansado Solo afecta Los fusiles de asalto Y los subfusiles Solo fusiles de asalto Susfusiles Ok Te permite esprintar Te permite disparar Esprintar y deslizarte Y saltar Eso creo que no lo voy a usar mucho Aumenta la distancia De deslizamiento Tampoco me interesa mucho Aumenta la velocidad Al sortear obstáculos Y trepar Ese sí me interesa Sion de probabilidad De mitigación Al realizar un impulso Ese está bien Te permite disparar Al impulsarte Ese medio Me llama la atención También Plomo y acero Ese sí lo quiero Ok Eso es para devolverle La vale directamente Aumenta el daño Y la probabilidad De aturdimiento Con los contraataques Chingón No Nivel 1 Consume De aguante Menos 1 Ok Deflector Y aumenta el daño Y probabilidad De aturdimiento La probabilidad De aturdimiento Quiero el nivel 1 De este Y lo del deflector Puede esperar Así Así me voy a ir Y ahora soy una verga Con esta madre Mira Dice ahí A la saca ¿No? Sí Ok Y vamos con algo cerca ¿No? Una foto No Algo cerquitas Curro secundario En cargo Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Pero no Mata a todos los asos Averigua ¿Qué ocurre? Dice Tres puntos Tres puntos Tienes de retraso Cojones Ya te lo he explicado Hubo una tormenta De arena Y ¿Sabes qué? Que me importa Una mierda Por tu culpa Hemos perdido Un huevo de edis ¿Qué va a pasar? Ah, me tengo que acercar Siento interrumpir ¿Qué tal? ¿Ya habéis cerrado el trato? V ¿Qué haces aquí? ¿Me conocen? ¿Quién es este? Sí, sí, sí Quise pasarme para Bueno Asegurarme de que la juegue sucio Son los del Aldecaldo, creo Me llamo V No me importa Cómo te llames ¿Qué pretendes, eh? ¿Quieres acojonarnos? Eh, relájate Es de los nuestros ¿Sabéis contar hasta tres, joder? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Besos! ¡Dijisteis que ibais a hacer! Y también tenía que haber aquí Un buen montón de euro dólares Y no lo veo Roman, venga Yo al final me voy a unir a ellos Entonces Culpa nuestra, vale Descontamos un 10% 20 15 Dale, dejémoslo en eso Ya de una puta vez Pare que os envíen la pasta Ahí los estoy ayudando No se puede confiar en los buitres Con ellos nada acaba bien Ubel no nos des la ch... ¡Franco tirador! ¡Acabad con él! ¡Sedid! ¡Sanuncia motor! ¡Sedid! 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 Menuda manera de ayudar No eres más que un bocazas de ciudad ¡Ey, perdón! Solo quería echar un cable Ya Pero a saber qué habría pasado Si no lo hubieras hecho Vamos a dejarlo estar ya ¿Vale? Nunca se sabe si la mala suerte No te ha salvado de una suerte Veo ¡V! Te has metido en la boca del lobo Para ayudarnos ¿Por qué? Porque escuchas a tu corazón Eso no se ve a menudo Y menos por aquí Son cosas Que el dinero no compra Hablando de dinero No podemos dejarlo ahí Sin más Gracias por todo Hasta la vista Yo voy a robar Eudro dólares A ver, voy a agarrar todo Agarrar todo Agarro todo Hay cosas Y un poquito de armas Todo Ay, voy Ay, acá hay algo bueno Ópticas No sé qué Agarré algo Roto Un cuásar roto Acá tenía algo también La mano Carro lo dejé acá Verdad Creo que no desaparece ¿Cómo chinga la puta madre Con Hanako Embers, wey? Neta ¿Cómo le puedo dar Que esa puta misión Ya no me la quiera seguir? ¿Cómo le puedo dar? Ordenar más recientes Tab Seguir curro Tab Ordenar más recientes Ey, déjame en paz Aquí hay otra cosa Cuánta la verga A tu madre A tu madre Siéntate y espera A Bill Jablonsky Mamar Tengo un jale A mi cliente le robaron Un chingo de ácido beta ¿Qué es el ácido beta? Ni pinche idea Pero vale una fortuna Y el cliente lo quiere recuperar Ahí es donde entras tú Con el cañón preparado Más info adjunta Aquí estamos Supongo que habrá que esperar Desapareció Puto carro ¿Qué? ¿Ya tienes plan? Por supuesto que sí En esta noche Vamos a hablar de los preparativos Con Tom y Roxy Ellos están con nosotros Maiko también estará aquí ¿Cómo la has convencido? Encontré algo importante Te digo todo esta noche Y una cosa más ¿Qué pizza quieres? De pepperoni De langosta y extra queso No me gusta la pizza De atún De tofu Y piña ¿Qué es eso güey? De pepperoni De langosta De pepperoni De langosta De langosta Así me gusta Tonsky ¿Te veo esta noche? Monsy, monsy Monsy Claro, allí estaré Soy tu fuck boy A ver Bill Jablonsky Vengo de parte guana Me envía a Wakako ¿La vieja Okada dices? ¿Te ha explicado los detalles del plan? Sí, sí Ya sé todo Ya sé todo Me dijo que debía liquidar a alguien Caliente Pero no es a cualquiera Tengo tiempo así Mira, así, así Un puto asesino Te informaré por el camino Sube Tú conduces Thornton Horton Se supone que van a pasar por esta calle Esperaremos hasta que aparezcan Y luego lo seguimos Quiero ver como la vida se apaga En los ojos de ese cabronazo Ni lo vas a alcanzar a ver Para que huela su propio miedo Antes de morir No parece un plan muy elaborado Pero bueno Me da igual Esperar, esperar ¿Cómo te llamas? V A ver si te enteras, V Esa animania se llevó por delante A una persona a la que yo amaba Ok Le voy a ayudar Ah, es de la policía Ok Pégate a él Que no se escape Ay, ven, vergüizad Te disparo Te pasan carros enfrente A propósito Para joderte Ve, ve, ve Ese giro Ese giro es imposible El giro que él dio Es imposible Darlo así de perfecto O sea, con las físicas que hay El peso que se siente De los carros Ese giro es imposible Darlo Tienes que detenerte Un mínimo Ya, güey Ya había algo lila, güey Había un cartón Con algo lila Ahí Es como nivel 4 O cosas así O cosas de nivel alto Está literalmente Dando una vuelta En un círculo Está casi dando un círculo Para el puto coche Mierda, frena Te frenes Ya Es la hora Vamos No podía subirse Por la banqueta Si ahorita literalmente Sacó un cacho, güey De su camino A un carro Quédate cerca A este tío Lo hago trizas Por mis cojones Ah, ok, ok Tú lo vas a matar Te protejo nada más, ¿no? Me lo voy a cargar De una puta vez Cómo va, cómo va, güey Siento que va a morir Este vato, güey Policía de Night City Alto ahí Allá, güey Vete, Vázquez Policía de Night City Estáis protegiendo A un asesino Suéltala o disparo Alto No, para Deja de disparar Llenen a matarte ¿Y qué culpa tienes? Como le des al chico Olvida el trato Vázquez Dispara Claro Vamos a llenarnos Todos de agujeros Me cago en la puta No podemos dejarlo aquí Los muestres de la prensa Están al caer ¿Cómo estás haciendo? ¡Fuego! ¡Fuego! Atrapale, hijo de puta Atrapale, hijo de puta Atrapale, hijo de puta What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué merga fue lo que pasó? A ver, a ver Ok, está bien Porque voy a intentar Voy a intentar salvar al otro bato Me precipité un poquito ahí Pero pues, a ver A ver qué sucede Si yo me pongo enfrente De la barra que le va a dar al otro bato Ay, otra vez este puto camino No, a ver Puta madre Vale, vamos a hacer Ah, vamos a hacer Supongo Vamos Vamos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pégate a él, que no se escape! ¡Aquí se te putucan mi joven! ¡Qué hueva! ¡No podemos perderlo! ¿Cómo salió volando ese póster? Ay, güey. ¡Ese hijoputa se ha escapado! ¡No! Güey. A ver, ¿también para qué yo hago eso? ¿Para qué voy como pendejo disparando yo también? Ya no lo vuelvo a hacer ya, perdón. Ahora sí lo vamos a hacer bien, ahora sí lo vamos a hacer bien. I promise. Tarda en ganar esto, güey. ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Fuez! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Cuidado! carrega que acaba de pasar ahí carrega que acaba de pasar books, acaso más books cosa lila para el puto coche, mierda, frena, te frenes es la hora, vamos y yo aquí hago esto no, chido quédate cerca, a este tío lo hago trizas por mis cojones solo por probar se ve, se ve wey desde antes de que y bueno, no puedo hacer nada no, para, deja de disparar vienen a matarte y que culpa tienen como le des al chico, olvida el trato basque, dispara claro no entiendo vamos a llenarnos todos de agujeros me cago en la puta no podemos dejarlo aquí los muestres de la prensa están al caer está muy rara está como mal hecho wey la cronología de los diálogos wey nos lo llevamos descarga con nosotros pero ya no tenemos un problema ¿quieres que vaya con vosotros? te necesito a ti se te ha ido la puta olla Gregor como vuelvas a abrir la boca pienso llamar al estudio no me obligues a hundir tu cadera Bill Jablonski sin antecedentes pero investiga bien para estar seguros no solo pelo son los caras gracias, te debo una sin patrullas ni ir a Dios esto no puede volver a pasar esto es que pinche desastre ¿quieres que me voy a subir? te dije que lo dejaras estar cabrón deberías haberme hecho caso te necesito todo listo para irnos los muchachos de la comisaría van a aliviar tenemos que irnos no se viene con nosotros y punto ¿por qué te empeñas? ¿tanto me necesitas? ¿no venía yo a matar a este? ¿cómo te llamas? primero me explicas qué cojones pasa lo haré pero no te vayas yo te necesito no pasa nada si no me lo dices me llamo Joshua Stephenson quiero saber primero antes de hacer desmadre por desgracia por desgracia enséñanos a entender la brevedad de la vida y creceremos en sabiduría espera tú eres UV he oído sobre ti pues yo no comparto tal honor no podemos llevarlo imposible es una pinche amenaza quiero darle una misión puta madre por fin algo que no es un jodido que paran de platicar ellos como si supieran supongo que los puedo matar después de esto no tienes ni voz ni voto voy a ir no tengo ni zorra de lo que pasa pero como no vayas con ellos no pienso volver a hablarte en la puta vida ganas de subirme quiero subirme para ver qué pasa de acuerdo iré con vosotros de todos modos la misión es matarlo entonces si pasa algo entre medias y consigo algo de ello una experiencia que haya cambiado tu vida o tu razón de ser pues va a ser que no lástima todos deberíamos vivir un momento así como hice yo hace 12 años me condenaron a prisión por atraco a mano armada entre otros pecados maté a mucha gente a sangre fría en aquel entonces lo hacía como si nada pero una vez entre las rejas tuve muchísimo tiempo para reflexionar y decidí enmendar todos aquellos errores que cometí aún no sé a dónde quieres llegar quiero que comprendas lo que voy a hacer no te enrolles más qué quieres de mí pasa el día conmigo y te pagaré lo mismo que ibas a cobrar por matarme perdona pero con qué dinero con el mío no con el del estudio y más vale que paguen mi contrato mi contrato para matarte sigue en pie que me impide que lo cumpla yo un giro inesperado te mato no hace falta que vas que se enfade tu fixer queda ¿y eso cómo? confía en mí todos estaremos contentos te lo garantizo solo el día de hoy solo el día de hoy veo algo que no cuadra me abro nadie te obligará a quedarte ya llegamos a casa de Gloria el Akhmar un momento que me prepare a ver si me pueden pagar lo que me van a pagar luego lo mato y luego voy y cobro otra vez Vázquez no los pierdas de vista yo me quedo en el coche no tardes vamos con prisas ok ir apaguen no luego lo mato al instante voy a hacer eso ¿puedo guardar? ¿puedo guardar? ¿puedo guardar? ¿puedo guardar? sí puedo guardar cuando brilla el sol si fue así ¿no? llegas tarde me he encontrado con un acompañante ¿es del estudio? ¿recuerdas lo que me escribiste en tu última carta? pues él cumple todos los requisitos V esta es Zuleika V encantado ¿eres amigo de Joshua? pues nos acabamos de conocer mi madre no ha llegado aún pero podemos hablar hasta que vuelva pasad apúrate te espero afuera parece que no te va eso de esperar pacientemente ¿qué vas a decir? ¿vas a decir algo? mira aquí ya ya de perdida ya es ganancia lo que me puede robar aquí entonces voy a seguirme güey ok ¿queréis algo de beber? un vaso de agua adelante ay güey a ver si si rápido si rápido este pedo en el nombre del padre del hijo chingo las misiones esto es una misión de secundaria güey tengo como media hora haciéndola la verga Zuleika Zuleika es la hermana del hombre al que maté me escribía cartas mientras cumplía condena y así fue como estrechamos lazos gracias al perdón ¿en serio has dejado que el asesino de tu hermano se vaya de rositas? no juzguéis o seréis juzgados no condenéis o seréis condenados perdonad y seréis perdonados Dios no distingue entre prójimos y enemigos su amor no conoce barreras y nosotros deberíamos seguir su ejemplo ¿qué hacemos aquí? ¿a quién esperamos? no me interesa ya sé que está bien pendeja pues ¿para qué le pregunto lo otro? va a ser que no Zuleika y yo hemos tenido un dilema y me preguntaba si tú podías ayudarnos a resolverlo no en ningún momento dije que sí a esto soy todo oídos Joshua cree que es el Mesías y quiere poner fin a su propia vida eso no es cierto yo jamás dije que era un Mesías te vas a suicidar ¿de veras crees que Dios te pediría algo así? no me voy a suicidar ¿qué está pasando aquí ¿qué está pasando aquí y Dios? cuando los medios se enteraron de que encontré la fe en prisión mi cara ocupó todas las portadas a un estudio de neurodanza le pareció interesante y quisieron hacerme una oferta esos parásitos iban a freírme en la silla pero ahora gracias a ese estudio mi muerte sería algo más que una simple ejecución estatal quieren rodar una neurodanza de la crucifixión de Joshua lo que viene a ser una ejecución con tintes de mártir ¿por qué una neurodanza? ¿qué sacas con eso? Zuleika me convirtió en un hijo de Dios es hora de saldar esa deuda quiero dar testimonio del amor de una forma que muchas almas descarriadas de este miserable mundo puedan comprender ¿del amor? el amor incondicional es la prueba de que Dios existe es hora de que el mundo recuerde su divina presencia piensa en toda esa gente conectada a sus aparatos como si fuera ganado en los niños que crecen con bandas callejeras ¿acaso conocen el amor? piensa en las rameras de la calle los corpos cocainómanos los asesinos que acechan en las calles quiero llegar a ellos y es lo que pienso hacer piensa en los sicarios como tú V ¿has conocido el amor? ¿sabes lo que es? esa clase de amor mi madre está aquí está bien interesante esa clase de amor me llamo V marchaos no sois bienvenidos aquí señora el Akmar he venido a suplicarle su perdón tú mataste a mi hijo eso es algo que jamás perdonaré siento de corazón el daño que le he causado ¡fuera de mi casa! ¡ahora! por favor marchaos ¡fuera! ¡los dos! deberíamos irnos en serio por favor señora ¡ostesino! no pasa nada marchaos tú te llevaste a mi noven mi niño mi bebé a ver wey volvamos al coche a lo mejor si se arrepintió wey todo lo que tú quieras wey ahora es bueno pero eso no quita todo lo que ya hizo todo el sufrimiento todas las familias que arruinó wey eso yo no importa pues yo aquí lo arremango pero pues voy a esperar que me apaguen y ya voy a arremangar pensaba en perdonarle a lo mejor pero este sí lo quiero arremangar pues porque le hace de verga a ver pero lo voy a matar y se va a ir con Dios claramente pues es que existe creer mucho a lo mejor si se va yo que sé wey yo que sé o sea está está buena la escena pues sí está auténtica hizo hizo se aventó un tanque falta wey una pequeña cosa en este tipo de juegos wey que es un poquito más el realismo en las expresiones wey y que les salgan lágrimas wey o que se les pongan los ojos rojos que las venitas se les salten que se les hinchen los ojos también wey no sé wey no sé wey hacerle un dinamismo wey así como hay como elementos dinámicos en la ropa cuando te mojas o algo así wey que haya efectos dinámicos así wey en la nariz wey rojizo wey los ojos igual rojizos wey ehm esta es la la que hace las neurodanzas yo creo espera un momento hablemos esta es bien hermosa bueno ¿qué te parece nuestra nueva neuroestrella? es un pirado fanático y le falta un tornillo necesita un loquero yo opino igual pero ese barco ya zarpó si está tan chalado si te dejas culiar me me abstengo de matarlo esta nomás está ahí por el eso es cierto eso sí es cierto eh es que también creo que se está haciendo pendejo también también creo que mira esto es lo que va a pasar ese wey está ahí se fue solo con aquel verga lo va a remangar y se va a ir casi seguro que va a pasar esa mamada te dejas culiar y te dejas hacer todo lo que quieras ni se te ocurra ¿sí? 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 sí, hombre sé el dinero que mueven las euros puedes mejorar la oferta págame, págame, págame págame vale el triple y desapareces como el rocío matutino de los cartines de normal una culiada si no me pagas y aparte te mato que puto asco más sabia decisión no me acompañes ya me despido yo de Stephenson de tu parte ¿te apagó? los voy a matar espero que me dejen hacer eso no 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 güey, ¿por qué, güey? ¿por qué el juego, güey? permite que a mí me traicionen y por qué el juego no me permite a mí traicionar ¿por qué, güey? ir hasta con ellos a ver si lo puedo hacer este es Tebato y la luz te encantaría encantaría poder matar a todos siento que haya acabado sí vete de una vez no se les hagan 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 sure do que haya acabado ¡Qué poca libertad, güey, de acción me dan! ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar pura verga? ¡Esta perra! ¡Cállese lo, sí, que usted, pinche putona! A ver... Mira, ya hay una bola de malos. ¡Cállese lo, sí, que usted, pinche putona! ¡A darle! ¡Qué perra es esa marrata de mierda! ¡Qué perra le pasa al juego, güey! ¿Por qué me baja, güey, como de 150 de vida o nada más, sí? Hago un salto, hago un dash hacia abajo y me tumba toda la vida. Me dejó a 40 de vida, güey. ¿Qué son esas vergadas? Me parece una reverendísima mamá. Eso es lo último que voy a hacer, yo creo. Sí, hombre. Sé el dinero que mueven las neurones. Puedes mejorar la oferta, pero mogollón. Mira, de hecho, me había arrepentido yo de... Vale. El triple. Ya se seleccionó la puta opción. ¡Apagá esto! ¡No se seleccionó la puta! 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 ¡Ah, no se seleccionó la puta! ¡No se seleccionó la puta! ¡Mi soldado! ¡Nos está masacrando! ¡Sí! ¡Ya estoy! ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué merda les pasa a ustedes, bueno? ¿Para dejarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Destrosada esta historia! ¡Ay, qué joder! ¡Policía! ¡Neutralizando a los sospechosos! ¡Ay, carta! ¡Policía! ¡Vamos, bolsillo! ¡Policía! ¡Vaya por los mierdas! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos! Todo bien padre Ya son más especiales, ¿no? Digo, también yo estoy en un lugar donde no me pueden hacer nada, ¿no? Pero... ¿Qué quieren que haga, güey? Cuando me están atacando de a veinte policías ¡Policía! ¡Neutralizando al sospechoso! ¡En marcha! ¡No le doy ningún disparo! Literalmente le estoy dando disparos perfectos Y no me ha dejado de... Ahí ya no tengo un pun... ¡Que no me ha... ¡Qué, güey! ¿Qué da? Ok, ok, ok... Ok, ok... Ah, ok... Ok... Y ya está me mueve la pasta f**k f**k Ok. Vamos a tener K4. Si me guardo la cadena me encuentro. ¿Verdad? ¡Ay, la mierda! Ok. ¿Ya no? Sí. Metro de Nike si viajes rápido, viajar en metro. No me interesa, ¿no? ¿Y es necesario ese pedo o sí? ¿Qué dice? Eh... La rellena... Rey. Me hiciste reír. Es la primera vez que alguien me manda flores. Espero que no sea la última. Por ti lo que haga falta. Debería haberte sacado por ti lo cada vez. Es lo mejor, güey. Obvio, obvio. Es lo mejor. El mío ya lo es gracias a ti. La madre, güey. Que me sonroja bien machina esta perra, güey. Tienes tiempo. No tengo tiempo, güey. Gracias de su madre. La bola de policías que venían a buscarme, guacha, güey. Es esa mierda, loco. Carrito, a ver, este vato quiere hablar, ¿no? No metas presa a un genio. Una mierda. Tú eres un genio, yo soy el puto Dignal. Te voy ganando tres a cero. ¿Quién dices que es este? Ya, ya. Ya me reconozco. ¿Eh? La policía esta perra, ¿no? O porro. ¿Qué verga fue eso? Ahora vamos a ver qué podemos hacer ahora. No quiero tomar foto. Gracias. A ver. Encargos. Encargos. Nacidos para dominar. Burro secundario. Detección de ciberpsicópata. Tal vez ese me gustaría ir a hacerlo, eh. Un poquito lejos. Encargo graves efectos secundarios. No quería marcarme la dirección aquí. Burro secundario. Vamos a hacer corrupción. Ah, ah. No vamos a hacer. No vamos a hacer el tiempo. No vamos a hacer. No vamos a hacer el tiempo. Rápido, rápido, no tengo... 3000 votos ¿Cómo puedes seguir con vida? ¿Otra vez con esa mierda? Tú no has aprendido a medir a tus rivales, ¿eh? He conocido a tipos como tú Y todos la adiñaron porque creyeron que no daba la talla Buen intento, es un farol ¿Quieres liarme? Me las he visto con Melström y Arasaka ¿De verdad crees que puedes hacerme algo? Morirás antes de apretar ese gatillo, te lo garantizo ¡Joder! ¡Nos abrimos! Voy y los mato A verga, yo aniquilé a esos hace rato Gracias a Dios que estabas aquí Pide lo que quieras Invita a la casa ¿Esto? ¿Esto? ¡Truth! ¡Siga tus instintos! Me gusta A ver, aquí había algo más Era esto Esos son de la calle 6, ¿no? De la calle 6 Ahí estaban y estaban valiendo Pura verga Parece que voy a matar a toda tu gente 5 segundos 7, 9, BD Uy, wey BD7A Todo para empezar No se puede hacer la primera Vale ¿Te imaginas que este me va a dar la misión? ¿Y ahora? ¿Para qué? Encuentra a Bukaruk Dick ¡En lo rodeado! ¡Vete, no, güey! 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 Sal del motel, encuéntrala a Booker Updick. Debe de estar aquí abajo este lado. Flexey Popo, a lo mejor es este de acá Aquí está, cien por cien Cien por cien está aquí Solo para hacer esta misión me voy a poner esos cinco puntos Esta mierda, oiga, la huevo Chappie bailando con Chappie Técnica 3 de 11 ¡Tecnica 3 de 11 ¡Tecnica 3 de 11 Cállate güey, pinche música está bien fuerte, ¿no? Le voy a bajar un poco, gráfico, sonido, música, 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 vamos a bajarle a por ahí güey, listo, ¿no? Opcional deposita el ácido beta en el punto de entrega, ¿cuál es el punto de entrega? Diario Un momentito, vámonos, a ver, a ver Sí, le ponen ahí bien terror Un momentito, vámonos, a ver, a ver Tengo el ácido beta, pero sigo sin saber lo que pasó con Booker Esperaba algo más de ti, voy a cerrar este encargo y lo archivaré junto a los mediocres Olvídate de que vuelva a hacer algo para ti, hijo de tu red Y si, mascarosa madre Y fíjate que busqué, busqué Ahora pueden ver si no quiero hacer ¿Qué hay aquí en el mapa cerca? Cargos Voy a matar a estos porque ese es rápido Voy a viajar rápido ¿Qué hay aquí en el mapa No, no, no. Estoy imbécil. ¿Qué ves? Me gusta el carro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Crack. Crackhead. Un pinche marquizón. Marquizón futurista. Ya hay un muerto aquí. Seguramente trabajaba aquí y lo disparaba por un proyectil pesado. Probablemente sea mercredi. Dispare un buen proyectil pesado. Probablemente sea mercredi. No. 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 Ok. 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 Interesante todo eso. Oh. A ver. Rápido. ¿Puedo caer desde arriba y hacerle la mitad de daño? O algo así. En ese caso Voy a llegarle con sigilo desde atrás Creo que tampoco le puedo hacer nada Va en un puto robot Está por intentar, no pierdo nada A ver Chase Cowley Es una casa Justo eso ¿Puedes levantar? ¡Spara ahí! ¡Spara ahí! Ahí sí lo dejé vivo Creo que los tengo que dejar vivos A estos Para todo Examina la zona para recabar información Probablemente aquí hay información Probablemente aquí hay información No quiero ver Quiero ver el resumen Nada más Que lo voy a guardar Ahorita lo voy a guardar De el Detecciones Psicópata De el pincho No tiene buena pinta Parece que lo tengo en el En el inventario Diario Pinchos Artículos Tecnología Tecnología Mundo No tiene buena pinta Literatura Folletos Ciberpsicópata No tiene buena pinta Ok Ya lo leí Escribe a Regina Podrían haber hecho eso de otra manera A ver si me hacen He conseguido pillar vivo El ciberpsicópata Aunque me ha dado mucha guerra Te envío los detalles Supongo que ni los más animativos Pueden levantar la moral En un entorno de trabajo Tóxico Si yo ahora lo mato En todos modos ya se hizo la misión ¿No? Aquí Hay algo pasado de verga Voy a agarrarlo Bájate pa Granada de reconocimiento Esta mamá ¿Qué güey? Entonces no es algo bueno Hay que agarrarlo bueno Sabe que encontrarás Última misión Última misión Y me largo Porque ya tengo mucho tiempo ¡Chupitos, chupitos, chupitos! ¡Escuchad! ¡Borganer! ¿Qué coño quieres? Es una pregunta Un placer hablar conmigo ¿Es una pregunta trampa? Es una fiesta, ¿no? Solo para invitados Patriotas de sangre roja, blanca y azul ¡Piérdete! Pues vale Me largo Creo que la cagué un poquito ahí Quería agarrar las cosas Y le di sin querer a todos ¿Qué gente son esos vatos? Fanta de la calle 6 Creo que esa arma es especial A ver Cargar partida A la 1.49 1.49 Me colé en una fiesta 1.47 Hace 3 minutos O sea, voy a volver a tener que ir Güey, es que me salen las cosas ahí Como para agarrarlas, güey No me... Yo no sé, güey No me di cuenta, loco Quiero hacer la misión, pero... Sí la hice, pues La hice, pero de una manera mala, pues O sea, le estaba picando la F Así, le estaba spameando la F Para que le agarrara el arma A ver, ahora sí Esto ahí Voy a ver la misión que está acá Foto Está acá Bien drogado Bien drogado Churro de pronto ¿Quién más quiere disparar a Holt? ¡Nos oigo! Esto allá Por Gennhard Enjabe Mucho Esto se ha hecho Bien brogí Excero Vuelamente ¿Quién más quiere Hola ¿Qué coño quieres? ¿Es una pregunta trampa? Es una fiesta, ¿no? Solo para invitados Patriotas de sangre roja, blanca y azul ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranqui, solo quería pasar un buen rato Y verme una birra, fumar ¿Es que te parece esto un puto picnic entre vecinos? Zoom, estás muy tenso ¿Tienes problemas en casa? Ah, eres un graciosillo, ¿eh? ¿Quieres echarte unas risas? Walker, todos queremos echarnos unas risas Es un día precioso Todos nos lo estamos pasando bien Como si fuera 4 de julio Sería una pena tener que decirle a Gunner Que alguien lo ha jodido, ¿no? Sí, vale, lo sé Así me gusta Ahora ve, bebe, disfruta Celebra tu puntuación Que no estaba mal ¿Habéis montado una competición? Sí, de escupitajos de plomo Me apunto Qué mala suerte Estábamos a punto de cerrarla ¿Qué? ¿Es que tenéis miedo de que os sobren los morros? ¿Pero tú sabes con quién coño hablas? ¿Eh? He servido en tres guerras ¡Tres! He luchado en el frente Tranqui, Walker ¿Qué es lo que he dicho, eh? Nos lo estamos pasando bien Si quieres demostrar algo, adelante Será divertido Vamos a acribillar a Holt Lo que imaginaba Tienes pinta de que te gusta fardar A ver qué sabes hacer No es un concurso de tiro normal Necesitas tener buen ojo Güey, rápido, por favor, güey Porque antes de cada disparo Hay que beberse un chupito Me gusta como Hay cuatro puntos Disparas a los blancos Con el careto de Holt Dentro del tiempo Cuantos más laveculos te cargues Por ahora va ganando Walker Cuarenta y tres puntos Ve a esta de chachara A disparar A disparar Coge este revólver Úsalo para que los disparos valgan Esto es cuestión de habilidad No de tech Ve al primer punto Bueno, venga A beber 12 segundos Vamos No te pases de la línea Al disparar Descalificación automática Mierda, güey Mierda, güey Tienes 12 segundos Si cruzas esa línea Y disparas Te quedas fuera Rudy Rudy Ya has tenido tu oportunidad Y alto Siguiente punto Hasta cagué un poquito Con el otro Una de fondo Por Goner Tienes goner No lo sé Tienes 12 segundos Órale, órale, órale No pases de la línea No queremos Tramposos No pases de la línea No queremos Tramposos Voy a votar Voy a votar en vez de Voy a vomitar ¿Qué quieres con el calor que hace? Dispara 12 segundos Acuérdate de la línea Si te pasas Te quedas fuera Se acabó el tiempo Ya está Vea por los resultados Güey No conseguí el punto Por lo del principio No conseguí el punto Por lo del principio La perra madre Yo no sabía dónde era Güey Segundo puesto No, vete a la verga Vete mucho a la verga Anda Mira esto El bujarra es Para algo Y para el ganador Enhorabuena de parte de ganas Por los nuevos Estados Unidos La madre Ya ni pedo Güey No me la gané Y ahora Bebamos Calle 6 Calle 6 Cala, vamos Cuidado Cuidado Buah ¿Me voy a matar a todos? De todos modos, me da igual. El propio revólver. Déjame, déjame, me cambio la... ...arma. Sil de asalto, mira este. Se va a poner un ratito este, pero para... ...aprobar mi premio, mi nuevo premio. Saltar. Es muy rara la forma de hacer con este arma. Van las balas, wey, a... ...una velocidad de... ...pero... ...3 segundos, de 3 milímetros por... ...hijo... ...alorado. ...a... 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 ...la velocidad... ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le estás abrazando sus cosas? ¿Está bien? Te arreglo, wey. Como ponga. Acabó los pies Yo iba a brincar por ahí Bueno, voy a guardar y voy a dar a la jugo un poco 521, informando, lo siento central, tenía atascado el desagüe, voy de camino Creo que subí varios niveles este día, con las emisiones secundarias como que sí vale la pena hacerlas A ver, vamos a checar el personaje Tengo 3 puntos más de estos, mira, debería de subirme la habilidad técnica O sea, subir solo de que esto, pues Licencia para cromar, 10 de modificadores a todo el cyberware Reflejos Solo afecta la realizada de ataques potentes, salta automáticamente hasta el enemigo al alcance De balas Cada vez que el tiempo se ralentiza, el defector de balas no consume aguante Los desvíos alcanzan automáticamente a los enemigos Ya está, algo viene Eso está Disparar al impulsarte Disparar al impulsarte No me interesan tanto esas Lo de las armas de Creo que es en constitución, ¿no? 20 de bonificación de regeneración de salud Para todos los efectos de regeneración de salud de cualquier origen 25 de salud máxima 35 de salud máxima armas tecnológicas aquí es entonces si es en habilidad técnica entonces esto va a ser lo siguiente que sube entonces por lo menos un poco 33 de salud para el vehículo parece que esto lo puedo subir solito o sea puedo subirlo al 15 y se le sube solito ok guardamos partida aquí y me voy espero que les haya gustado hasta la próxima amigos los directos los hago en twitch ahí si me quieren seguir que sea que haya llegado hasta aquí hasta el final pues se lo agradecería y verías esto si duermes muy noche o algo pues vas a ver esto en la noche básicamente que es casi siempre que puedo hacer directo hasta la próxima amigo bye